Rosas son las velas, caramba que se me quise, porque se tiene en mi alma, caramba que se me quise, porque se te tiene en mi alma. Tan sabera y sabe que yo te amaba, caramba que se te quise, porque se me engañaba. Son las dolorosas, dolorosas son las penanas, es más fuerte orgullo que el niño murcielo, porque nunca lloraron capas por elitério, es más fuerte orgullo que el niño murcieldo. Por estar a mi lado, caramba, sin bailarme No podré perdonarte, sin bailarme